Los tortolitos del momento, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, realizaron su primera aparición en público tras su precoz boda. La ceremonia se realizó el pasado 24 de julio. Su último avistamiento juntos fue en Los Cabos, donde fueron vistos derrochando amor en su luna de miel. Lamentablemente, tuvieron que despedirse de su escapada romántica para volar a Mazatlán, México, pues Nodalito tenía un concierto que dar. Dicho evento dejó mucho que desear según los asistentes, pues se rumorea que Nodal no logró cubrir todo el aforo del lugar. En pleno concierto, el sonorense quiso sorprender a sus fans, invitando a su amada esposa a subir al escenario. La jovencita toda emocionada corre a su amado a plantarle un tremendo beso. Aquel romántico gesto fue grabado por los asistentes del concierto y rápidamente se viralizó en redes. Pero ¿quién en realidad se llevó la atención de los ojos de los internautas? Fue el músico que apareció en el video del beso entre Ángela y Nodal, pues su rostro causó risas y varias reacciones por parte de los usuarios, quienes en los comentarios ponían cosas como... Varios internautas dicen que el guitarrista tenía cara de decir que ridículos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tren que sí parece? Gracias a este divertido momento, este video se viralizó aún más y la reacción del músico fue la causa de muchas risas en internet. Pero entre risas y derroches de amor, Nodal se ve envuelto en una controvertida y posible indirecta junto con su ex y madre de su hija, la trapera argentina Casu. Recientemente, ambos cantaron Como la Flora, tema originalmente de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Hace unos días, Casu reapareció cantando este tan popular tema, siendo interpretado como una posible indirecta para Nodal. Ahora, Nodal también lo interpretó en su último concierto. ¿Será una respuesta para Casu o tal vez fue pura coincidencia? Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que la cara del guitarrista fue real? ¿Será que fue con segundas intenciones? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿qué te parece esta nueva pareja de recién casados? ¿Durarán mucho? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.